Las bolsas europeas han cerrado la sesión con pérdidas arrasadas por el sector de la banca que se enfrenta a muchas incógnitas según los analistas. Así, las nuevas sanciones, las provisiones y la regulación podrían tirar hacia abajo de la rentabilidad del sector en los próximos meses y en los próximos años. En el plano técnico, el IBE-75 sigue en tierra de nadie. Tras la sesión de este miércoles, nada cambia sustancialmente según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ya que las zonas de control siguen en los 10.000 puntos como zona de soporte y los 10.500 puntos como zona de resistencia. Gracias.